Ay, 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 ay Umpa, umpa, umpa 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 Umpa, umpa, umpa A cunha conquistar Umpa, umpa, umpa Umpa, umpa La cumbia para bailar ¡Epa, wepa, wepa, eh! La cumbia para bailar ¡Epa, wepa, wepa, wepa! Y este es el sabor inconfundible ¡Jugul! ¡Epa, wepa, 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 wepa! ¡Upa! ¡Upa, wepa, wepa, wep! ¡Ay! ¡Pero qué sabor! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está el sabor! ¡Eh! 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 ¡Bueja, bueja, bueja, eh! ¡La cuñado y de cal! ¡Bueja, bueja, 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 bueja! ¡Bueja, bueja, 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 bueja! ¡Bueja, bueja, 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 bueja! ¡Bueja, bueja, 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 bueja! ¡Para bailar! ¡Bueja, bueja, 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 bueja!